Llegó la hora de las Tortugas Ninja, listos para la batalla, son las Tortugas Ninja y su increíble vehículo Acompañe a las Tortugas Ninja en sus aventuras, con su vehículo super equipado, nadie puede detenerlas Diviértete junto a las Tortugas Ninja y su increíble vehículo de batalla Otro producto Vulcanita